El secretario de Gobierno de Tuluá, Carlos Octavio Quitián, hizo un llamado a todos los tulueños para que actúen con cordura una vez finalice el partido de la Selección Colombia frente a Catar. Aseguró además que hay un dispositivo para evitar alteraciones del orden público. Hoy hay un partido de fútbol que lógicamente concita al interés de toda la opinión nacional, pero mucho más en Tuluá cuando estamos de fiestas del mejor evento que se hace en Colombia, que es la Feria de Tuluá. Y entonces nosotros invitamos realmente a toda la comunidad que es amante del fútbol, que seguramente con el triunfo que vamos a tener en la tarde de hoy, pues haya una celebración con toda la moderación. No hubo caravanas que perturben la tranquilidad ciudadana con moderada ingesta de licor, que una celebración no vaya a rayar con temas de intolerancia o de violencia. Entonces, desde la administración municipal invitamos a la familia tulueña, a los jóvenes, a los ciudadanos, a nuestros visitantes, que a la par de disfrutar del partido de la Selección Colombia, que esperamos que sea un triunfo contundente, disfrutemos de las actividades feriales, pero con mesura, con cordura y también con respeto hacia los demás. Gracias por ver el video.